Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, a partir de este lunes 2 de abril y hasta el 16 de mayo tienen los jóvenes aspirantes a ingresar a la Universidad de Sonora. Para entregar sus documentos en ventanilla de servicios escolares, después de que se lleve a cabo su registro en línea, a través del portal www.admission.uson.com.mx, el sistema proporciona una fecha para entregar en las ventanillas de forma presencial, una acta de nacimiento original y una copia del certificado de bachillerato en las ventanillas. Posteriormente, se generará una ficha de pago que al solventarla, definirá hora y fecha de aplicación del examen de admisión. La evaluación de habilidades y conocimientos básicos, así como el diagnóstico para el nivel de inglés, se llevará a cabo del 21 de mayo al 13 de junio, en las diferentes unidades de la universidad en el estado. Amina Marín Martínez, directora de servicios escolares, informó anteriormente en medios de comunicación que este 2018, hay más de 6.000 espacios para los jóvenes sonorenses. Este año están disponibles alrededor de 6.800 espacios para los interesados en nuestra oferta educativa y para realizar el proceso de ingreso, tendrán que cumplir con varias etapas antes de ser seleccionados, aseguró. EXPLGJABR 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta rolim armor Excel2-136-27222-1616 Oggiureusa No 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 ¡Gracias!